Muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. Esperamos que también en el programa de hoy pueda resultarles útil e interesante. Porque hoy vamos a hablar en esta sociedad materialista y consumista y estresada y ansiosa de un tema bastante interesante. Nuestra familia necesita de nosotros. No necesita tantas cosas, a lo mejor necesita un poquito más de nuestro tiempo. Vamos a hablar de este interesante tema con nuestro terapeuta familiar José Luis Lasso. Muy bienvenido José Luis una vez más. Es un placer estar con vosotros, como siempre. Bueno, pues estamos muy felices y seguro que vamos a aprender muchas cosas interesantes contigo, como en cada programa que tenemos la oportunidad de tenerte como invitado. Y bien, pues vamos a pasar a esa sección que tenemos en la que vosotros sois los protagonistas, en la que ustedes son los protagonistas. Tenemos opinión pública, así que vamos a ver qué opinan ustedes sobre esta implicación personal en la familia. Pues hoy en día paso todo el tiempo en casa, por la situación de desempleo que me encuentro. Entonces, 24 horas. Anteriormente, cuando estaba trabajando, pues realmente las horas que le dedicaba a mi familia eran menos, eran unas 3-4 horas, pero porque pasaba todo el día fuera de casa. Pues eso que unas 6, 3 por la mañana y 3 por la tarde fuera. Y yo que estoy en casa. En torno a unas 8, fuera de casa, 7 u 8 y el resto en casa. Pues fuera de casa suelo pasar 4. Siempre en el trabajo, 4 y en la casa, pues me supongo que el resto, no tengo la cuenta en sí. Depende mucho del tipo de trabajo que tengan. Yo tengo la fortuna de tener un trabajo que me permite estar libre a las 5 de la tarde y recoger a mis hijas a las 5 y que ellas no tengan la sensación de que están al cuidado de otras personas. Pero hay muchísima gente que tiene unos horarios laborales que son incompatibles con la vida familiar y que no por ello tampoco van a renunciar a su progreso laboral. Pues la verdad es que no mucho, porque si tienen que trabajar los dos, pues no les queda mucho para los hijos. Creo que los padres no pasan tiempo con sus hijos porque hoy más que nunca existe el pluriempleo. Personas que tienen dos, tres trabajos, quizás trabajan por horas, a media jornada, tienen que compatibilizar todo eso. Hay muchos gastos a final de mes, hay una hipoteca que pagar y lógicamente los padres pues tienen que asumir todo eso y eso a veces pues afecta el tiempo que pasas en casa y el tiempo que dedicas a tus hijos. Yo creo que sí, porque a veces nos dedicamos a buscar cosas que no son y por eso yo siempre trato de trabajar lo justo, porque sé que el estar con mis hijas es muy importante y eso después no lo voy a recuperar. Pues eso, tener que trabajar o tener que estar fuera de casa. Pues yo creo que es algo obvio, los niños al no pasar tiempo con sus padres, al no ser educados por sus padres, son educados en la calle, con sus amigos, la Playstation, la Wii, tantas y tantas cosas que los niños pueden optar, ¿no? La televisión, pues bueno. Pues yo creo que siempre como los chicos se apartan de uno, no hay un roce, como esta frase que se dice, que el roce hace el cariño, el amor, entonces yo creo que esto ya es un descuido, ¿no? División en lo que es el criterio a la hora de educar, es decir, si los niños a veces son educados por los padres, pero muchos son educados por los abuelos, muchos también por cuidadoras, los que quedan al cuidado de una cuidadora, muchos también directamente por la televisión, no por lo que estén haciendo o viendo en ese momento en sustitución de tiempo con los padres, entonces mucha disparidad de criterios, aparte la falta de cariño y de contacto físico que seguramente a todas las edades necesitan. La televisión, las consolas, los amigos en la calle, pues de todo un poco, yo creo que actualmente hay en la sociedad muchísimas cosas que a los niños y adolescentes les puede llamar la atención y lógicamente esas cosas en su justa medida no tienen por qué ser malas, pero a veces el equilibrio no es sencillo de conseguir y sobre todo eso, la falta de tiempo con los padres en el núcleo familiar, en la casa, pues lo va a tomar otras cosas, entonces opciones hay muchas, muchas, para cubrir esa carencia afectiva de los padres y de ese tiempo. La televisión, los ordenadores, las maquinitas, todo el tipo ese que hay hoy en día. Como bien se suele decir y que todo el mundo lo sabe, que la tele, internet, las malas compañías, depende en qué ámbito se encuentren. Una sería todo el tema audiovisual, cuando no hay tiempo para atenderlos, se les pone una película y que vean la tele, que jueguen con una maquinita, etc. Yo creo que adolecemos de que pasen excesivo tiempo sin supervisión, que pueden jugar con supervisión y con compañía. Y otra cosa que a mí no se habla nunca de ella, pero me molesta especialmente, son estos pobres niños que cuando salen a las 5 de la tarde encadenan una extraescolar tras otra, porque así los padres cuando terminan de trabajar a las 8 los pueden recoger y están sometidos a una presión muy grande, a mucho horario reglado, sin tener tiempo para ellos, para jugar, para distraerse o para descansar. Y bueno, respuestas interesantes todas las que ustedes han vertido en el día de hoy, pero vamos a ver qué nos dice un poquito nuestro invitado, José Luis Lasso, terapeuta familiar. Tal vez la primera pregunta sería, ¿es tan importante esto de la implicación personal en el hogar, que tenemos que dedicarle todo un programa? Uno y veinte programas se hace falta, porque me parece que es lo más importante. Una vez hice un experimento, tenía en la sesión de terapia una pareja que tenía muchos conflictos, peleaban mucho, había mucha tensión entre ellos, es decir, era un desastre, un cuadro realmente para ponerse a llorar. Bueno, yo les hice, después de intentar trabajar con ellos, finalmente les hice un ejercicio y les dije, vamos a ver, vamos a intentar retroceder a vuestra etapa de novios, retroceded a vuestra etapa de novios. Decidme cuántas horas pasabais a la semana juntos. Empezaron a contar, me dijeron, pues mira, dos horas diarias, el sábado ocho horas, el domingo ocho horas, ocho y ocho, dieciséis, más, en total, veintiséis horas. Veintiséis horas pasaban juntos cuando eran novios. Entonces yo les pregunté, ¿y qué tal? ¿Cómo llevabais esa etapa? Bien, muy bien, hacíamos muchas cosas juntos, salíamos, tal, 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 ¿no? Muy bien. Muy bien, ahora decidme cuántas horas pasáis juntos en este momento que tenéis conflictos, ¿no? Madre mía, les costó encontrar tiempo, me contaban hasta las horas que estaban durmiendo. Digo, no, no, las horas que estáis durmiendo no cuentan. Ahí no os enteráis de que estáis juntos. No, no, las horas que realmente estáis juntos. Entonces, me reconocieron, me reconocieron que solamente estaban juntos algún ratito que comían juntos. Juntando esos ratitos de comer juntos, llegaban a dos horas semanales. Dos horas semanales. Es decir, cuando eran novios, 26 horas semanales juntos. Cuando estaban casados con conflictos, dos horas semanales juntos. Digo, entonces, ¿no veis que hay una desproporción tremenda? Ahí hay un problema. Es decir, si no hacéis cosas juntos, si no pasáis tiempo juntos, si no hacéis cosas juntos, el problema es que sois unos auténticos desconocidos. Sois más bien enemigos más que amigos, ¿no? O sea, que en el tiempo que dedicamos a nuestra familia puede estar la clave para que nuestra familia funcione mejor y para que pueda ser una familia feliz. Sin duda, el tiempo pasado juntos es muy importante. Pero, ¿y aquellas parejas que pasan mucho tiempo juntos y, aun con todo, no les ayuda? Bueno, porque la fórmula mágica, si quieres tratarlo así, es tiempo más actividades. Hay personas que pasan mucho tiempo juntos, ¿verdad?, como tú dices, pero todo ese tiempo es desperdiciado, es tirado a la basura, porque, ¿qué hacen? Están peleando siempre, discutiendo siempre, por lo tanto, el grado de satisfacción de ese tiempo invertido es cero. ¿Cuánta satisfacción tienen los dos? Ninguna. Más bien les crea tensión, les genera temores, les genera otras cosas negativas, ¿no? O sea, que la fórmula es tiempo, sí, tiempo juntos, pero hacer actividades juntos que nos produzcan satisfacción a los dos. Cuando somos novios, ¿verdad?, hacemos lo que nos gusta a los dos y nos vamos a pasear juntos, y vamos al cine o a la montaña o donde sea, juntos, porque los dos estamos deseando estar juntos y hacer actividades juntos que nos dan un placer a los dos. Entonces, las dos cosas tienen que ir unidas, tiempo más actividades. Vamos a hablar, si te parece, también, un poquito del concepto de pareja que tanto ha evolucionado, o mejor dicho, ha cambiado en los últimos años. Bueno, el concepto posiblemente haya cambiado, pero si atendemos a lo que significa la palabra pareja, eso no ha cambiado. La palabra pareja, o parejo, nos dice ya exactamente que es una pareja. Por ejemplo, la palabra, si partimos esa palabra pareja en dos, encontramos primeramente par, ¿eh?, par, ¿qué es par? Dos, son dos, ¿no? Cuando hablamos de un par, un par de zapatos, un par de camisas, un par, un par, son dos. Por lo tanto, una pareja es dos personas, ni más ni menos. No son tres, no son cuatro, no son cinco, pero tampoco es una. Un par, una pareja, es dos personas que quieren vivir juntos, que quieren compartir muchas cosas juntos, por lo tanto, el concepto de par es muy importante. Y después, el concepto de pareja y de parejo, me parece que también es muy importante, porque una pareja, o algo que es parejo, es algo que es igual o que es semejante. Por lo tanto, yo no puedo tratar a mi pareja como si fuera cualquier cosa, porque es alguien que es semejante a mí, parecido a mí. En el momento que eso de ese desequilibra, dejamos de ser pareja. Una pareja son dos personas que desarrollan una relación de pareja entre semejantes. Eso sería una relación de pareja. Y eso es ayer, hoy y por los siglos. Me parece curioso que decías que una pareja son dos, que a veces pueden ser tres, cuatro o uno. ¿Nos puedes explicar un poquito mejor a qué te refieres con esto? ¿A qué entre la suegra? ¿A qué entre el primo? Efectivamente. A veces dentro de la pareja entran otros elementos en la pareja que desestabilizan la pareja. Por ejemplo, una suegra, o una madre, o un padre, o un tío, o un niño, o a veces el trabajo. Le damos tanta importancia al trabajo que yo le dedico doce horas al trabajo y resulta que a mi mujer le dedico cinco minutos mientras comemos el desayuno. Ahí hay una desproporción tremenda, ¿no? El trabajo puede ser un gran rival también de la pareja. Pero, ¿y una tercera persona? A veces, con mi pareja, dedico muy poquito tiempo, como esta pareja que dedicaba dos horas a la semana, a estar juntos, pero posiblemente cada uno de ellos en su trabajo, a lo mejor estaba, pues si estaba ocho horas, por cinco son cuarenta horas. Cuarenta horas con la secretaria, con el jefe, con el otro. Hay una desproporción tremenda. Es decir, que al final, uno a veces se siente más vinculado al jefe, o a la secretaria, o al compañero, o compañera de trabajo, que a tu propia esposa o esposo. Entonces, eso es peligroso, ¿eh? O sea, la tercera persona, por eso digo que la pareja es cosa de dos, no más. Todos los demás que vienen a integrarse dentro de la relación de pareja son personas que estorban. Una madre, una suegra, ¿eh? Que, bueno, es lo típico, ¿verdad? Pero es que a veces ocurre. Las madres a veces han dedicado tanto tiempo a cuidar a sus hijos, mientras son pequeños, y van creciendo, van creciendo, y cuando son mayores y forman ya su propia familia, a veces la mamá quiere seguir mandando en ese hijo. Y eso es una persona intrusa en el nuevo matrimonio. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. La pareja es cosa de dos. Yo siempre lo digo, es cosa de dos. Ni más, ni menos. De dos. Pero también decías que hay veces que hay parejas de uno, ¿no? Que eso también es un problema. ¿Cómo es posible esto? Pues es posible porque si dentro de la pareja, que es cosa de dos, que estamos diciendo, es cosa de dos, uno de ellos no se involucra en la relación de pareja, no da cariño, no da su tiempo, no pone sus recursos para que esa familia o esa pareja funcione, entonces encontramos una pareja desproporcionada. Diríamos que es una pareja de uno solo. Si el otro no se involucra, a veces encontramos dentro de la pareja a uno solo, luchando por la familia, luchando por la pareja, luchando por los hijos, luchando para que la familia siga adelante. Yo me encuentro a veces que hay uno solamente luchando, el otro pasa de todo. Es decir, no se involucra, no aporta, no aporta su tiempo, no aporta sus dones, no se preocupa de la educación de los hijos, no se preocupa si los niños están enfermos o están... Es decir, cuando uno no se involucra en la relación de pareja, tampoco tenemos pareja, tenemos uno solo. Por eso digo que la relación de pareja, fíjate que queda mucho de sí esto. Ahora mismo estoy tratando un caso donde la pareja tiene muchos problemas, porque además están viviendo con la mamá, porque no tienen recursos económicos para vivir independientes, la mamá sigue dominando al hijo, ya tiene problemas con la nuera, y ahí empiezan los problemas, ¿por qué? Porque la pareja no son dos, son multitud. Son dos, más la suegra, más el suegro, más el perrito, más... No, la pareja es cosa de dos. Cuando la pareja se circunscribe a dos personas, tomando decisiones, involucrados en los dos, los dos para que funcione la pareja, es cuando realmente funciona la pareja. Tal vez una de las excusas más comunes, porque estamos hablando de la pareja, pero es que la pareja es el centro de la familia, es muy importante el tema de hoy. Y tal vez una de las principales excusas que se dan a la hora de disculpar un poco esos problemas, o ese hecho de que seamos tres o uno, es que somos muy diferentes. Entonces, ¿las diferencias realmente son un problema siempre? Eso es justamente lo que me dicen todas las parejas que vienen a mi consulta. ¿Todas? Todas, el 100%, el 100%, ya lo tengo como ya interiorizado, cuando yo les pregunto qué tal os va, o en qué os puedo ayudar, es la introducción que hago para invitarles a que me cuenten sus problemas, el 100% de las personas, de las parejas que vienen a consultarme, empiezan diciendo, es que somos tan diferentes, y eso ya lo tengo más que asumido, ¿no? Entonces, yo les digo, bueno, que seamos diferentes es normal, todos somos diferentes, no hay dos personas iguales en el mundo, afortunadamente. Dios es así de sabio e inteligente, no crea dos personas iguales, no somos clones, somos personas diferentes. Ahora, el problema no es que seamos diferentes, el problema es cómo vivimos las diferencias. Es ahí donde ellos no saben gestionar esas diferencias. En las parejas funcionales, las parejas que funcionan bien, las parejas que no tienen problemas, las diferencias las viven como una oportunidad de enriquecimiento. O sea, mi mujer es diferente a mí, y yo doy gracias a Dios por ello, de que es diferente a mí, porque ella tiene reacciones, tiene una visión de las cosas que yo no tengo, ella tiene unas cualidades que yo no tengo, con lo cual yo me beneficio de esas cualidades. Y yo tengo otras que ella no tiene. Y es curioso que así nos complementamos y nos ayudamos a crecer. Pero las parejas disfuncionales, las parejas conflictivas, las parejas que no saben vivir esas diferencias, convierten esas diferencias en un problema. Y entonces, como tú eres tan diferente a mí, tú eres mi enemigo y tengo que luchar contra ti. Y tu opinión no me vale para nada, sino que yo tengo la razón y tú no tienes razón. Y entonces convierten las diferencias en una batalla, en una pelea permanente. Por lo tanto, las parejas funcionales lo usan para crecer, las parejas disfuncionales usan las diferencias para destruirse como pareja. Así que al final es un poquito cuestión de elección, ¿no? Si queremos crecer juntos o queremos permitir que las diferencias nos separen, porque como has dicho, todos somos distintos. El caso es que hay parejas también que, bueno, que piensan que para que la relación funcione, uno tiene que someterse al otro. Y de esa manera, por supuesto, no discuten, porque siempre manda el mismo. Eso es una solución viable. Bueno, así es como funcionan las empresas, ¿no? En una empresa hay un jefe que manda y el empleado es un subordinado y tiene que obedecer las órdenes del jefe. Si no las obedece, pues tendrá problemas y finalmente se irá a la calle, ¿verdad? En el ejército, el capitán manda sobre el soldado y sobre el cabo y el otro tiene que obedecer. Y si no, pues tendrá un arresto, tendrá un castigo. Por ejemplo, en cualquier estructura jerárquica, en cualquier estructura jerárquica, el de arriba manda y el de abajo obedece. Y si no obedece, tiene unas consecuencias, o el despido, o un castigo, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿una pareja debe funcionar así? ¿Según lo que estamos viendo? No, porque entonces deja de ser pareja. Pareja es dos personas semejantes que tienen la capacidad de relacionarse en forma paralela, no en forma vertical, jerárquica. Si se están relacionando de forma jerárquica, donde uno manda y el otro obedece, ya no estamos hablando de una pareja. Estamos hablando de otro tipo de estructura. Una estructura, pues eso, empresarial, militar, o lo que tú quieras, pero ya no estamos hablando de una pareja. La pareja son dos personas semejantes que se relacionan. No es un jefe y un subordinado. El caso es que, tristemente, hay parejas que son así, José Luis, y ¿qué consecuencias se pueden dar de este tipo de comportamientos o de este tipo de estructura? ¿Qué pasa cuando una pareja funciona de esta manera, jerárquicamente? Bueno, pues funciona que hay problemas, lógicamente. Una familia o una pareja que funciona de forma jerárquica, donde uno manda y el otro tiene que obedecer, pues dentro de la pareja me refiero. Entonces, tiene que haber problemas. Antiguamente, nuestras abuelitas, pues aguantaban toda la vida. El marido le mandaba, incluso le pegaba, y aguantaban, y aguantaban, y se sometían a esa autoridad permanentemente hasta que se morían, ¿verdad? Pero, claro, eso no es una relación de pareja, repito. Eso es esclavitud, casi. Claro, eso es una esclavitud. Eso es una relación empresarial, militar, o como quieras llamarle. Entonces, cuando hablamos de relación de pareja, es otro tipo de relación. Es una relación entre personas semejantes. Mira que no digo iguales, ¿eh? Porque el hombre y la mujer no somos iguales, afortunadamente. Porque si no, no nos atraeríamos. Pero sí somos semejantes y somos iguales en dignidad. En dignidad sí que somos iguales, somos seres humanos, ¿verdad? Pero tenemos cualidades que son diferentes y esas cualidades son las que nos hacen que nos atraigamos y nos complementemos. Y eso es fantástico cuando se vive en forma positiva. Pero cuando se vive en forma negativa, la gente lo convierte en un infierno. Pues vamos a intentar hacerlo de forma positiva. ¿Qué elementos, José Luis, necesitamos para poder establecer una verdadera pareja que funcione? Pues mira, hay una autora, una terapeuta familiar que yo admiro muchísimo y que me encantan sus libros, que es Virginia Satir. Virginia Satir dice que en una pareja hay tres elementos. Curioso, ¿no? Estamos hablando de dos, de cosa de dos. Son dos personas, pero hay tres elementos. Un elemento es el yo, yo como persona. Otro elemento eres tú, el otro, el otro, lo que sería la pareja. Y después hay un tercer elemento que es el nosotros. O sea, yo como individuo, tú como individuo, pero nosotros como familia o como pareja. Y entonces ella dice que dependiendo de cómo gestionemos esos tres recursos, la pareja funcionará mejor o peor. Cómo gestiono mi individualidad, tu individualidad, y luego cómo gestionamos nuestra relación de pareja. Qué tiempo dedicamos a cada cosa, por ejemplo. ¿Cuántas actividades hacemos juntos y por separado? Entonces, el yo, tú y nosotros son tres elementos que tienen que tener vida propia y que tienen que crecer. Tienen que ser alimentados para que crezcan. La verdad es que parece muy interesante. Y una vez que tenemos ya el yo, el tú y el nosotros, ¿cómo hacemos que funcionen esas tres ideas conjuntamente? Pues mira, en las parejas funcionales, yo les llamo funcionales y disfuncionales. En las parejas funcionales, que funcionan bien, eso lo gestionan muy bien. Es decir, entienden perfectamente que tú eres otra persona, otro individuo que necesita desarrollarse como persona, que necesita trabajar, que necesita moverse con una cierta libertad, lógicamente, ¿no? Y yo también. Es decir, que hay un plano de individualismo en cada uno de ellos, pero al mismo tiempo hay un espacio común, que es lo que hace la pareja. Hay un nosotros. Y ese nosotros necesita ser alimentado con tiempo, con actividades, etc. Muy bien. Las parejas disfuncionales o las parejas conflictivas, que tienen problemas, que tienen problemas, no saben gestionar eso. Viven superpegados. Son los típicos, la pareja que es jerárquica, donde uno manda, el otro obedece. Y si no me obedeces, te voy a hacer chantaje emocional o te voy a pegar o a ejercer la violencia porque tú tienes que someterte a mí, ¿no? Entonces, esas son las parejas disfuncionales. Entonces, el tú y el nosotros y el yo lo viven muy mal. Viven superpegados uno al otro, sin poder respirar. Y entonces, eso es realmente destructivo de la persona y de la propia pareja. Supongo que depende de cómo hagan funcionar las parejas, porque has dicho antes que todos somos diferentes. Depende de cómo hagan funcionar las parejas estos tres elementos básicos, habrá diferentes tipos de parejas también, ¿no? Pues sí. Dependiendo de cómo se viven esos tres elementos, podemos fijar que hay tres tipos de pareja. Una, que es la pareja distante. La pareja distante, ya lo hice la palabra, es aquella pareja que viven dos dos bajo el mismo techo, que duermen juntos o no. Es decir, viven bajo el mismo techo, pero cada uno tiene sus actividades fuera de casa, del hogar, y prácticamente no tienen nada en común. Es decir, es una pareja que prácticamente están separados, aunque vivan juntos. No tienen nada en común. No tienen actividades juntos, no dedican tiempo a hacer cosas juntos. Cada uno tiene su vida totalmente independiente del otro y todo el tiempo, fuera de casa. Es una pareja distante. Le llamamos, ya prácticamente, en psicología se le llama, que están prácticamente divorciados. Es el divorcio blanco que se llama. Que aún estando casados y aún viviendo juntos, pero aún dentro de casa, viviendo juntos, están divorciados, porque no tienen nada en común. Esa es la pareja distante. Lógicamente, de aquí al divorcio, es un pequeño paso. De hecho, ya están divorciados. No han ido al juzgado, no han arreglado los papeles, pero no viven juntos, no hacen nada juntos. Eso es terrible, porque al final son unos auténticos desconocidos, aún viviendo juntos. Después está la pareja simétrica o fusionada, que se llama. Que es todo lo contrario. Son aquellas parejas disfuncionales que todo lo tienen en común, que ninguno tiene individualidad para tomar decisiones, sino que siempre hay uno que tiene la cabeza y la autoridad y el poder. Y ese uno domina a los demás, al resto de la familia o a la pareja. Y entonces viven ahí superpegados, siempre discutiendo, siempre uno dominando al otro, el otro defendiéndose. Es la familia realmente la más conflictiva, aquellos que están peleándose constantemente. Es lo contrario de la pareja distante. Aquí lo tienen todo en común. No hay áreas de individualidad. Todo eso es común. Y después está lo que sería la pareja complementaria, que es la pareja realmente ideal. Aquella pareja donde hay un yo, hay un tú, hay un espacio para mi crecimiento individual y para mi realización como persona. Hay un espacio de realización para la otra persona también. Y yo lo respeto y el otro me respeta a mí. Pero hay un espacio común. Lo que va a hacer crecer a la pareja es justamente ese espacio común. Ese tiempo, esas actividades, ese círculo donde vamos a hacer cosas juntos, igual que cuando éramos novios. Y eso hace que crezcamos como pareja. Si no crecemos como pareja, estamos condenados a morir como pareja. ¿Está claro? Pues no, no, no. Queremos salvar la pareja porque queremos familias felices. Así que vamos a tratar de poner en práctica esos consejos. Vamos a hacer en estos momentos esa pequeña pausa a la que les tenemos acostumbrados. Vamos a ofrecerles esos cursos que ya se saben de memoria de ofresecursos.org, totalmente gratuitos. Y no se vayan muy lejos porque volvemos enseguida. Así que les esperamos a quien mejor cada día. Hasta ahora mismo. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir cuatro interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces, este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida. Para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? ¡Apúntate ya! Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. Vocesperanza.com Y seguimos aquí en Mejor Cada Día. Estamos hablando hoy acerca de un interesante tema. Nuestra familia nos necesita a nosotros. Y estamos hablando en concreto de la pareja. Luego hablaremos también un poquito de los hijos. Pero desde luego la pareja es muy importante porque es el centro de la familia. Y bueno, lo estamos haciendo de mano del terapeuta familiar José Luis Lasso. José Luis, seguimos en el programa. La verdad es que hemos aprendido cosas muy interesantes. Y queríamos preguntarte también el lugar que tiene el cariño, el afecto dentro de la pareja. ¿Es importante esto? Es sumamente importante. Posiblemente de las cosas más importantes de la pareja. Es decir, la expresión de la afectividad. La expresión del cariño. Que no quede solamente como algo teórico en nuestra mente ahí, escondidito. Sino que salga hacia afuera y podamos expresarle el cariño a nuestra esposa y a nuestro esposo. De hecho, yo tengo comprobado, y lo uso mucho como recurso en terapia familiar, uso la figura de una balanza. Les enseño una balanza. Esas balanzas antiguas, ¿verdad?, que todavía tenemos en nuestra memoria, por lo menos las personas ya mayores. Los niños ya ni las conocen, ¿eh? Pero las balanzas que en un sitio poníamos un peso, ¿verdad?, y en el otro íbamos poniendo patatas o arroz y tal, y cuando se equilibraban ya decíamos, vea, un kilo de arroz, ¿vale? Entonces, las balanzas, en los dos platillos de la balanza, en uno es el platillo del conflicto, de los conflictos, y en el otro platillo está la expresión de la afectividad. Es decir, yo he comprobado que en la medida que vamos poniendo peso en el platillo de la afectividad, de la expresión del cariño y del amor, los conflictos van desapareciendo, es decir, ese platillo va subiendo. Cuando las personas me vienen a consulta, lo tienen al revés. El platillo de los conflictos lo tienen abajo del todo, porque pesa mucho, porque no hace más que tener conflictos y problemas, pero la expresión de la afectividad es nula, prácticamente. O sea, no se expresa en el cariño, nunca se dice una palabra cariñosa, nunca se abrazan, nunca se besan, y entonces yo les tengo que enseñar a expresarse el cariño otra vez, poner peso en este platillo, para que este vaya subiendo. Y es mágico, funciona. En la medida que se expresa en el cariño, los conflictos parece que van desapareciendo por arte de magia. Así que la expresión de la afectividad, del cariño, del amor, es fundamental, es básico, para que una relación de pareja y de familia funcione, está claro. Qué importante, qué importante, entonces, demostrarnos el cariño, incluso cuando a lo mejor hay tantos conflictos que hay poco cariño, pues implementar ese cariño, aunque a veces no nos apetezca, vamos a hacerlo, porque va a levantar la balanza a favor de ese cariño, y desde luego vamos a tener menos conflictos. Interesante, interesantísimo. Nos gustaría saber algunos consejos, que nos pudieras dar algunos consejos para tener un matrimonio feliz, José Luis. Uy, podría dar muchísimos. Ya no sé si es el primero, haz el resto. Pero la verdad es que no solamente se trata de dar consejos, sino que las personas puedan interiorizar eso y llevarlo a la práctica, porque si no queda en pura teoría. Yo podría decir, por ejemplo, que el primer consejo sería amar como quieras tú que te amen a ti. Eso es muy importante. Es decir, las personas piensan que los demás me tienen que amar, los demás me tienen que hacer feliz a mí. Yo soy el centro de atención del mundo este. No, 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 no. Tú amas a los demás como te guste que te traten a ti. Y cuando tú te centras más en el otro, posiblemente tú serás más feliz y el otro también. Ese sería el primer punto. El segundo, poner límites con las familias de origen. Muchas parejas, como hemos comentado antes, se destruyen porque no han sabido poner límites con la mamá, con el papá, con la suegra, con el suegro. Siguen interfiriendo en la vida de pareja y acaban destruyendo la vida de pareja. Por lo tanto, poner límites. Es nuestra familia, es nuestro hogar ahora. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que esto funcione. En tercer lugar, vincularse como amigos. Es muy importante. La pareja deben ser amigos. No son enemigos. Cuando empezaron como novios, seguro que eran muy amigos. Si no, no hubieran sido novios. Y después, cuando vamos avanzando en esa relación, a veces nos convertimos en enemigos. Hay una película que se habla de durmiendo con tu enemigo o algo así. No, no, no. Mi mujer y mi marido no son mis enemigos. O no deben ser mis enemigos. Debemos procurar por todos los medios que sea mi mejor amigo y mi mejor amiga. Esto es muy importante. En cuarto lugar, respetar al otro tal como es. ¿Qué es diferente a mí? Sí, afortunadamente que es diferente a mí. Pero voy a respetar esas diferencias. Y voy a respetar como es la otra persona. Y la otra persona me respeta a mí. Es muy importante el respeto dentro de la pareja. En quinto lugar, establecer una buena comunicación. Es decir, la pareja tiene que aprender a comunicarse dentro de la pareja. Y ha aprendido, mientras eran novios, aprendieron un tipo de comunicación. Pero ya después que están casados y viven en familia, tienen que seguir aprendiendo a comunicarse sin agredirse, sin hacerse daño. Respetando justamente a la otra persona. Y eso es todo un aprendizaje que tenemos en la vida. Cómo nos comunicamos. En sexto lugar, el tiempo que le dedicamos al encuentro de pareja. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar en pareja? Yo cuando trabajo con parejas, como ha sido el caso que mencioné al principio, donde solamente dedican dos horas a la semana a estar juntos, y era juntando los trocitos de tiempo que estaban comiendo juntos, pues que no tenían ninguna actividad más juntos. Entonces yo digo, ¿cómo puede funcionar una pareja así? Tenemos que dedicar tiempo, tiempo para hacer cosas juntos. Cosas que nos den satisfacción a los dos. Como pasear, como hacer cosas juntos, lo que queramos. Pero que los dos estemos satisfechos en ese tiempo que vamos a dedicar a estar juntos. Y a esas parejas tengo que enseñarles, como si fueran niños pequeños, a ver, ¿de qué hora, a qué hora vais a dedicar a estar juntos? Y ellos me tienen que decir la hora. Pues mira, yo vengo de trabajar a las siete, tal, tal, mientras cenamos. Bueno, pues de ocho a ocho y media podemos, muy bien, pues de ocho a ocho y media, os comprometéis los dos a hacer algo juntos. ¿Qué vais a hacer? Podéis salir a pasear, podéis charlar, las cosas que habéis hecho durante el día, podéis jugar, pero ese tiempo es sagrado, es para vosotros. Y entonces yo tengo que irles mostrando pasito a pasito, como si fuera un niño pequeño, que abrirles dentro de su agenda tan apretada, abrirles ese tiempo que no tienen para que lo dediquen a la pareja. Y en la medida que dedican tiempo y hacen cosas juntos, la pareja se va recuperando. Qué triste, la verdad es que es muy triste que tengamos en el horario tiempo para el jefe, tiempo para ir a comprar, tiempo para muchísimas cosas, pero no tengamos tiempo para lo más importante de nuestra vida, que es la pareja, que es la familia, realmente nos hace que pensar. Esto que, como tú decías, que ponerlo en práctica, que es lo difícil. Escuchar tus consejos es fácil, luego practicarlos será harina de otro costal. Pero vamos a seguir con esos puntos interesantes. ¿Qué más consejos nos puedes dar? Bueno, pues podríamos hablar, además del tiempo y de las cosas que tenemos que hacer juntos en ese tiempo, deberíamos hablar también de ser acogedores. Es decir, mi pareja es mi amiga, es la persona que yo amo, entonces tengo que tratarla como tratamos a veces un osito de peluche, que lo acariciamos, lo mimamos, nos sentimos acogidos o lo acogemos entre nuestro pecho, lo apretujamos. Bueno, pues mi pareja tengo que tratarle, yo no digo como un osito de peluche, pero sí con ese mimo, con esa forma acogedora. Es decir, es la persona que amo, yo no tengo que herir a esa persona, tengo que tratarla bien. Otro punto sería distribuir las tareas de la casa. No es lógico, no es humano, no es que una persona, un miembro de la pareja, tenga todas las tareas de la casa si los dos trabajan fuera de casa. Es distinto cuando una pareja, uno trabaja fuera de casa y el otro trabaja solo dentro de casa, porque así lo exige el guión de la película en ese momento. Es decir, porque el trabajo, no hay trabajo para los dos, o porque simplemente lo han decidido hacer así. O sea, si uno trabaja dentro de casa y el otro fuera, pues bueno, es tu trabajo, aunque yo te ayude de vez en cuando. Pero si los dos están trabajando fuera, cuando regresamos a casa, hay unas tareas que hacer. No es justo que las haga solamente una persona, mientras el otro está viendo la televisión, o leyendo el periódico, o jugando en internet, ¿verdad? Es lógico que los dos nos involucremos en las tareas domésticas, porque si no, uno se sobrecarga y el otro va desahogado, y eso no es justo. Otro sería vivir la sexualidad, vivirla de una manera gratificante, de una manera donde los dos se puedan sentir satisfechos. La sexualidad forma parte de la relación de pareja, forma parte de algo hermoso que Dios ha puesto en nosotros y que tenemos que vivirlo bien los dos. Como decíamos antes, si lo vive solo uno bien, ya no es una relación de pareja. Es una relación donde uno solo pasa bien y el otro es un objeto. No, ya no es una pareja. Por lo tanto, vivir la sexualidad de una manera gratificante para las dos es muy importante. Resolver los conflictos también es muy importante. O sea, cuando se presenten los conflictos, ¿cómo los resolvemos? Hay personas que los resuelven dando un puñetazo en la mesa o gritando o insultando. Eso no resuelve el conflicto. Eso lo agrava más. Entonces, tenemos que buscar fórmulas que no sean dañinas, que no sean invasivas, que no sean corrosivas a la hora de resolver conflictos, sino que podamos sentarnos como seres humanos que somos, que podamos dialogar, que podamos tener en cuenta la opinión del otro, y ahí, en el diálogo, buscar una solución, pero sin agredir al otro. Y, por último, no por ser el último o ser menos importante, posiblemente es el más importante, es vivir cada día pidiendo ayuda a Dios, que finalmente es el que nos ha creado y el que ha creado el matrimonio. Y, a veces, necesitamos de esa ayuda. Pues pedirle a Dios esa ayuda. Es curioso cómo la espiritualidad, para muchas personas, nos están viendo en estos momentos personas de diferentes creencias religiosas, incluso algunas que no tienen creencias religiosas, pero para aquellas que sí lo tienen, que son la mayor parte de la población mundial, cómo Dios puede hacer que una pareja se una más, ¿no? Eso me llama mucho la atención, porque está comprobado que las terapias que hacen profesionales como tú, profesionales cristianos, tienen un alto grado de éxito cuando Dios se introduce como un elemento, como una especie de pegamento entre las dos personas, y eso es llamativo. José Luis. Pues mira, yo en terapia lo he comprobado, yo trabajo con personas creyentes y con personas no creyentes, eso lo tengo comprobado, con las personas no creyentes. En primer lugar, me vienen a terapia ya mucho más deteriorados. Su relación está mucho más deteriorada, se han hecho mucho daño ya. Es muy difícil ya recuperar esa pareja, pero bueno, se recuperan si ponen de su parte, ¿no? Pero me llegan a terapia mucho más deteriorados que una pareja cristiana. Una pareja cristiana pueden tener sus conflictos, sus discusiones y tal, pero vienen no tan deteriorados, no se han hecho tanto daño. Por lo tanto, no están en una fase terminal, como muchos que no son cristianos. Pero es que luego, a la hora de trabajar con ellos, también es mucho más fácil. Los que no son cristianos, que vienen mucho más deteriorados, se han hecho tanto daño ya, que no tienen muchos de ellos ya ni motivación para seguir juntos. Es decir, casi, casi vienen para que les firme el parte de defunción, ¿no? Pero las parejas cristianas parece que están más motivadas, más motivadas, y esto lo compruebo, es algo científico, es comprobable, yo lo compruebo en las tareas que hago, en las terapias que hago, ¿no? Están como más motivadas. Y dándoles unos pequeños retoques, unas pequeñas pinceladas, ¿verdad? Unas pocas orientaciones de cómo poder mejorar su relación, salen a flote rápidamente, están como más motivados, están como más dispuestos a que ese matrimonio funcione, ¿no? Con lo cual, con menos trabajo, funcionan. Los otros me cuesta más. Pero eso es constatable. Por lo tanto, algo tiene que ver Dios en todo esto. Y no solamente porque sea algo imaginativo, sino que Dios es un ser real que nos ayuda de una manera real. Si no, solamente hay que comprobarlo. La verdad es que hemos hablado de la pareja durante todo el programa, porque es la base de la familia. Pero no me gustaría terminar el programa, que nos queda poco tiempo, sin hablar un poquito también de los hijos. Una pincelada solo. Porque en la familia también hay niños. Y esos niños, a veces, no tienen a ese papá y a ese mamá, ¿no? En el programa de hoy hablamos de la implicación personal en el hogar. Y a veces no solamente no nos implicamos con nuestra pareja, sino que es tristemente demasiado común, y hemos dedicado algún programa a ello, que no nos impliquemos con nuestros propios niños. Mira, yo cuando trabajo con parejas que me dicen que tienen niños pequeños, yo le pregunto al hombre, ¿tú ayudas a cambiar los pañales del bebé o los bañas? Hay hombres que nunca se involucran en esto. Y yo les digo, ¿pero cómo os podéis permitir el lujo de perderos ese placer, ese privilegio? Yo cuando tenía a mis niños pequeños, a mí, mi mujer no me quitaba ese privilegio, yo los bañaba, yo disfrutaba bañando a los niños, a los bebés, cambiándoles los pañales, jugando con ellos, cambiándoles la ropa, dándoles de comer. Yo es que disfrutaba, disfrutaba, no lo hacía por obligación, sino lo hacía por placer, porque me daba un placer enorme hacerlo, y al mismo tiempo, eso hace que el niño se va vinculando también con el papá, porque los bebés, si solamente les cambia la mamá, si solamente les da de mamar la mamá, bueno, ahí tiene que hacerlo la mamá, está claro, pero si solamente la mamá se involucra en atender al bebé, el bebé se vincula con la mamá solamente. El papá es un alguien periférico, que viene de vez en cuando a casa a dormir y a comer, entonces no se involucra con, no sé, vincula con el papá. Yo quería que mis hijos se vincularan también conmigo, y el resultado de todo esto, ahora que son preadolescentes, adolescentes ya, el resultado de todo esto es que mis hijos ahora siguen vinculados conmigo, igual que con su madre, jugamos juntos, paseamos juntos, hacemos cosas juntos, por lo tanto, es muy importante, lo que te acabas de preguntar es muy importante, los papás, que son normalmente los varones, los hombres, que nos involucramos menos en la vida familiar, por tradición o por cultura, o por lo que sea, yo animo a todos los papás que me están escuchando, que se involucren en la relación con sus hijos, que se relacionen con sus hijos, que jueguen con ellos, que estén con ellos cuando tienen que hacer tareas del colegio, en los deberes, es decir, que estén ahí presentes, porque eso hace que el hijo también se va vinculando contigo, y que te vaya cogiendo cariño, y eso no se va a perder cuando crezcan, al contrario, ellos recordarán a su padre cuando les cambiaba, quizá no se acuerden de cuando les cambiaba los pañales, pero aunque no se acuerde, eso está ahí, pero sí se acordará cuando me ayudaba a hacer los deberes, se acordará cuando estaba enfermo, no solamente se levantaba mi mamá a cuidarme, sino que mi papá también me ponía el termómetro, y todo eso sirve para que los padres nos vayamos involucrando, y los hijos se vayan identificando con los padres, y eso hace una relación de familia realmente hermosa. Pues vamos a tener el privilegio de poder construir familias hermosas, en la sociedad en la que vivimos tan materialista y tan egoísta, y a veces tan fría, pues a veces nuestros hijos no tienen a sus padres, no nos implicamos realmente con ellos, los ponemos delante de una play, les compramos cualquier cosa, les damos dinero para que se vayan a dar un paseo, y no estamos teniendo tiempo con nuestros niños, igual que tenemos que tener tiempo con la pareja, tenemos que tener tiempo con nuestros niños, así que unos consejos interesantísimos en el programa de hoy, que nos ha dado nuestro terapeuta familiar, José Luis Lazo. Y en estos momentos vamos precisamente a ese instante, en el que les damos los principales ítems, interesantes del programa, para que puedan quedarse bien fresquitos en nuestra cabeza, en nuestra memoria. Vamos a En Pocas Palabras. En Pocas Palabras. En Pocas Palabras. Y bueno, ahí tenemos esos ítems interesantes, esos puntos importantes, para que realmente podamos ponerlos en práctica, que eso es como muy bien dijo antes José Luis, lo importante, lo interesante, es ponerlo en práctica, si no, no sirve de nada. Y bueno, en este momento pasamos a la segunda opinión, en la que vamos a hablar un poquito acerca del estrés, de la ansiedad, también un poquito de la conciliación familiar, esas excusas que ponemos a menudo, o esos problemas que tenemos a menudo, pues que nos dificultan un poquito ese darnos a nosotros mismos por nuestra familia. Así que vamos a estar muy atentos. Susana, nos gustaría que nos explicaras qué es el estrés. Pues mira, el estrés es una respuesta que produce nuestro organismo ante una agresión externa. Entonces digamos que es que el organismo, el cuerpo, a modo de supervivencia, genera esta reacción en nuestro cuerpo. Debemos estar muy alertas cuando sentimos el estrés, que llamamos comúnmente, ¿verdad? Porque nos está indicando que algo está fallando. Es, por así decirlo, quiere sobrevivir nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos olvidamos, muy constantemente ver las cosas, ¿no? No recordamos lo que acabamos de hacer, no recordamos que teníamos una cita. Pues en ese momento estamos teniendo estrés. ¿Y qué es la ansiedad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. La ansiedad digamos que es una respuesta emocional, ¿no? Comparado con el estrés, que era más una reacción fisiológica, que comprendía, como hemos dicho, pues la falta de memoria, o la pérdida, no sabes dónde estás, en qué lugar te encuentras. En cambio, este es una reacción de nuestras emociones, ¿no? Sentimos miedo a salir a la calle, por ejemplo. Sentimos un trastorno de miedo, pues le llaman postraumático, ¿verdad? Trastornos a cualquier situación diferente en la vida. Son respuestas emocionales que tenemos, ¿no? Y también nos previenen de que algo está pasando. Entonces, si juntamos estrés más la ansiedad, puede llegar a ser algo patológico, realmente que necesite tratamiento psicológico, incluso psiquiátrico. ¿Por qué crees que hoy en día los adultos sufrimos tanto estos trastornos? Mira, yo diferenciaría dos mundos, por así decirlo, ¿verdad? El desarrollado y el subdesarrollado. Y esta enfermedad es del mundo desarrollado, porque si te vas a otros países, no saben lo que es ni el estrés ni la ansiedad. Sin embargo, nuestro estilo de vida, el trabajo que tenemos, ¿verdad? Un trabajo más bien sedentario, que tenemos que llegar a muchos sitios y hacer muchas cosas, la información que recibimos continuamente por parte de los medios de comunicación, todo ello nos genera tener esa ansiedad o ese estrés, ¿no? Entonces, es una vida, digamos, que nos lleva precisamente a manejar el estrés, a tener estrés. Y nos llama la atención nuestro cuerpo, nos dice, haz un alto, ¿no? Párate en este momento, porque algo no va bien con tu cuerpo, ¿no? Así que esta sociedad, por así decirlo, te envuelve, te lleva, te conduce al estrés. ¿Crees que no tenemos suficiente tiempo para dedicarlo a la familia? ¿O podría ser que el tiempo que tenemos no lo dedicamos bien? Pues la verdad es que si tuviéramos tiempo, seguro que no padeceríamos de estrés. Entonces, sí, creo que no tenemos tiempo. Pero creo que realmente la clave del problema son las prioridades. No damos la prioridad adecuada a las cosas. La prioridad debería ser la familia. Y, en cambio, damos prioridades a ponerme yo guapa, ¿verdad? Por ejemplo, hacer mucho ejercicio en demasía, por así decirlo, para mi propio cuerpo. O el trabajo, porque quiero superarme y quiero llegar más lejos. Cuando realmente lo principal, lo que debería ser nuestro principal objetivo, es la familia. Si ponemos eso en primer lugar, el tiempo lo vamos a obtener. Seguro, a todas, todas. ¿Crees que la conciliación laboral, o mejor dicho, la ausencia de ella, tiene repercusiones sobre nuestra implicación en el hogar? Muchas, muchas repercusiones. Desgraciadamente, pues los gobiernos no han hecho nada, digamos, para conciliar la vida laboral con la vida familiar. Tanto hombre como mujer, ambos. Y esto se está notando en nuestra sociedad. Hay más divorcios, hay más separaciones. Hablábamos que hay diferencias, ¿verdad?, entre los individuos, pero el no pasar tiempo juntos, el no tener tiempo familiar, hace que esas diferencias sean cada vez más grandes. Entonces, realmente, hace falta buscar tiempo para que las familias no se rompan. Mira, entonces, ¿qué consejos podemos dar a aquellas personas que se sienten sometidas a mucha presión laboral, o a horarios descompensados con los de su familia, para conseguir dejar el estrés, la ansiedad o el insomnio, y lograr por fin sentirse en paz? La verdad es que es difícil lo que voy a comentar ahora mismo, ¿no? Pero necesitamos hacernos, a veces, un alto en el camino. Irnos, reflexionar, pensar, valorar, hacer una lista, como hago yo, de pros y contras de nuestra situación. Y, a veces, hay que decir, hasta aquí hemos llegado. Es difícil en ocasiones porque la economía, a veces, manda, ¿no? Pero yo creo que, si hacemos un esfuerzo, sí podemos hacer un alto en el camino. Replantearnos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Estamos alejándonos de nuestra familia? Y tomar las decisiones, aunque a veces nos duelan, o nos perjudiquen, aparentemente, ¿verdad? Pero que en el futuro van a ser de gran beneficio para mí y para mi familia. Muy bien. Muchas gracias, Susana, por tu opinión. Y, bueno, la verdad es que el tiempo no nos da para más. Seguiríamos y seguiríamos, pero tenemos que terminar el programa. Esperamos que hayan disfrutado, que hayáis disfrutado con nosotros. Y, bueno, pues, agradecer a esa segunda opinión interesante y agradecer, por supuesto, su presencia a nuestro terapeuta familiar, José Luis Lasso. Muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer. Y, bueno, ya saben, si desean compartir con nosotros un nuevo programa, que esperamos que así sea, les esperamos aquí, en Mejor Cada Día, el próximo día. Hasta pronto.